El compito de Arai, Good Boy, México en la casa, Honduras también, pariente, dedicas a la idea especial, escucha, dice, no, para ti bebé Son tantas las cosas que te quisiera decir que al inicio de esta canción no sabía ni qué escribir Me encantan tus chocoyos, me gusta hacerte reír, pues contigo siento que yo estoy aprendiendo a vivir Me he vuelto de esta lista en algunas cosas y así sin darme cuenta empezaron las mariposas No prometo que a mi lado todo será color rosa, pero quédate conmigo y te convertiré en mi esposa Buena suerte, nacimos pa' estar juntos hasta la muerte, lo que nuestro amor nos mata solo lo va a hacer más fuerte Hoy te digo, tú eres la musa de todo lo que escribo, lo que vi ya blanco y negro ahora lo vean colorido Oh yes, me encanta como te ves, recuerdo el beso que te robé por primera vez Si no estás en mi mundo siento que es ir al revés, es que tú eres como un 15 en la escala del 1 al 10 natural Mi vida contigo quiero estar, el mundo juntos poder conquistar Si no estás a mi lado no hay otra que ocupe tu lugar, hay que amar A tu lado me siento especial, te amo y no lo puedo negar Si no estás a mi lado no hay otra que ocupe tu lugar, todavía no lo creo Como de repente me nació el deseo, pasaste a convertirte en la Julieta de este Romeo Y tú no bromeo, como bromearse hasta en tus ojos veo Que te enamoraste de aquel niño que subía video Mi princesa, por fuera y por dentro pura belleza Y aunque yo sea pobre a tu lado siento riqueza Armaste mi corazón cuando era un rompecabezas Y desde que llegaste ya no sé lo que es tristeza ni dolor Gracias a ti ya no guardo rencor Por ti siento algo grande, siento un verdadero amor que no se acaba Al fin pude expresar lo que guardaba Es que eres la niña que desde niño pues yo buscaba me fascina En serio eres como la chilundrina Por lo más linda que sea no dejas de ser vitrina me domina Por eso a tu lado yo quiero estar Porque este amor verdadero nunca tengo un final Ánimo, saludos y bendiciones mi compara Gracias por el apoyo Ánimo